¡Aaah! ¡Y a seguir con el reno de la junta capijana! ¡Con el fanpage! ¡Rigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Corazón, mi amor. 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 Tomamos, por su marido, por parecido. Mujeres por culpa de quien tomamos, por los hombres. Y los hombres por culpa de quien toman, por las mujeres dicen que han puesto los cachos. Mira, a mí también hay una emoción, pero le llévanlos con orgullo. Que todo el mundo sepa que nada más mira lo que se ha perdido el hilo. Por eso, hoy, los vamos a emborrachar. Venga, salí por ser. Me emborracharé, me emborracharé. ¡Muy bien! ¡Salud por tu culpa! ¡Muy bien! Me tiras con tus traiciones, por tus angoñones. Me tiras con tus traiciones, por los hombres. ¡Ey! ¡Hazagé en semana, arriba! ¡Sí, ángelas! ¡Arriba! ¡S experienced! ¡Arriba! ¡Buenos mamás salvinas! ¡Buenos mamás! ¡Vamos a ver a toda la gente! Sin tu amor, perdí conmigo, en el amor, tu deseo, las preguntas que sé que viento, si no es tu amor. Esta canción es para ti, Michael Campos, por tu culpa, estamos borrachas, Michael, por tus mentiras. Salud. Me borrachero, me borrachero, me borrachero, me borrachero, me borrachero, me borrachero. ¡Ayúdame! Paraí, paraí 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 Salud, amiga. Salud. Ojalá que te vaya bien. Ojalá que tú has tenido con ella, mi amor. Que te vaya bien libre. Ojalá que te dure. Ojalá que se acabe tu cama para que no te vaya mal bien. ¡Ojalá que te vaya bien! ¡Ven con la chére! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué voy a tomar? ¡Por culpa de mi marido! ¡Ay! Digo, mi ex... ¡Ex marido! ¡Ya no tengo marido! ¡Ahora eres soltera! ¡Ahora soy soltera! ¿Dónde está la gente soltera como Katy Cara? ¡Ajá! Y yo le pregunto a las chicas de Nicolás de Perola ¿Quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres! ¿Los hombres son fieles acá? ¡Los hombres, claro! ¡Mira los chicos! ¡Toman solo agüita, dicen! ¡Ellos son pero lindos! ¿Dónde están los hombres fieles que le hagan la mano? ¿Ya ves? Mira, yo no quiero tomar Yo no soy borracha Sí, claro Pero tengo que unirme a mi amiga Ella me dice Katy, estoy sufriendo Y yo tengo que tomar con ella ¡Salud! Porque la verdadera amiga Si tu amiga sufre Sufres con ella Si tu amiga toma Toma con ella Toma con ella Por los cachos, dice ¡Salud! ¡Salud, amiga! ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Vamos a tomar allá de hoy! Y que vengan Y que vengan todos ¡Salud! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡No, dale! ¡No! ¡Apóyalo! ¡Ya, ok! ¡Ya está bien! ¡Cámbialo! 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 ¡ seriously la vendita Camarajo ¡, que va! ¡Dándole carriers! ¡Van GO! ¡¡Dándole marry a la amiga! ¡Dándole注! ¡Va! ¡Va derecha! No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. No se ve dónde están los hombres, esos chicos que mandan en casa. ¡Aquí te pones los ojos a ver si no te hagas su piel, pero es tan bonito y claro que no te hagas su cereza que nadie se padece. ¡No te hagas el amor de los ojos a ver si no te hagas su piel, pero 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 no te hagas su piel. ¡Aquí te pones los ojos a ver si no te hagas su piel, pero 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 no te ha ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, necesito mi sexo, necesito mi vida, mi vida, no sirve ni así de hacer, que voy a ser en ti. Yo te quiero, me comones así, son mis temores, los que me alejan, yo te quiero, son mis temores, los que me alejan. Yo te quiero, yo te quiero, necesito mi vida, mi vida, mi vida, no sirve ni así de hacer, que voy a ser en ti. No, 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 no. Al medio. Hacienda al medio. Toda la gente de Hacienda al medio, gracias. Gracias, chicos de Hacienda al medio. Gracias a mis amigas que comparten mi dolor. Gracias, chicas, salud. Yo no tomo, pero hoy día voy a tomar por ustedes. Ustedes me inspiran. No es mi culpa. Ustedes tienen la culpa, salud. ¡Salud, chicas, salud! Salud a la del Santa, como yo cabía por ahí. No graben eso. ¡Y este en Facebook, Twitter, Messenger! ¡Dónde se hamacito Masalele? ¡Le levanten la mano! ¡Dónde se hamacito Masalele! ¡Dónde se hamacito Masalele! la masa masabe, la masa masabe, una bulla Chau! No te veas para si No te lo voy a decir Porque yo donde soy, estoy feliz Porque yo donde soy, donde soy Y donde soy, donde soy, donde soy feliz ¡Vamos! ¡Adiós, Maúl! ¡Dónde es la risa, mi querido! ¡De risa! ¡Adiós, Maúl! ¡Dejenme corriendo! ¡Dónde son las mujeres, soy! ¡Dónde es la risa! ¡Adiós, Maúl! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 ¿Dónde están Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sáquate a mi hijo! ¡Sáquate a mi hijo! ¡Sáquate a mi hijo! ¡Dónde soy yo! ¡Es esta sola! ¡La segunda niña está! ¡Ven a la segunda cosa! ¡Porque! ¡Porque con todo! ¡Sáquate a mi hijo! ¡La segunda cosa! ¡La segunda! ¡Gracias! ¡Ven a la segunda cosa! ¡Ven a la segunda cosa! ¡No está durable! ¡Muchas! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Muchísimas gracias, Nicolás de Piero, las gracias. Me dicen que ya tienen que ir a su casa. ¿Ya tienen que ir a su casa? ¿Ya quieren ir a su casa? ¿Qué pasó? ¿Aquí? Ah, un poquito. Yo pensé que era la policía que venía a llevarme. ¿Ya se quieren ir a su casa, chicos? ¿Las mujeres están cansadas? Los hombres sí están cansados, dice. ¿Qué canción cantamos, chicas? ¿Qué canción cantamos, chicos? ¿Qué canción cantamos? ¿Cómo? Por ese lado. No me llames más. Porquería. Uy, ¿cómo? Eso te has dicho a ti. No. Yo soy un hombre bueno, Cati. Sí, pues. Sí. Yo sé que tú eres un buen chico. Claro. Solo que las mujeres no te valoran. Sí, eso sí. Lo que pasa es que hay que analizarte con tiempo. Lo que pasa es que yo doy todo y no recibo nada de cambio. Tú das tu plata y... Nada. Nada. No recibo nada de cambio. Ni cariño. Ni cariño, nada. Qué mala suerte. Tenía un mensaje de texto. Qué mala suerte, Tonche. Sí, cálculo. Chocala. Chocala. No sé cuál es. Salud por eso, Mati. Muy bien. Las chicas dicen... Ey, ey. Ey, 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 mira a ver. Yaré. Ay, qué gracia. Sonido que se apoya como yo quería para todos ustedes. Qué rico. Señores. Las chicas del mercado de Almedio. ¿Cómo? Hacienda, Almedio. Hacienda, Almedio. Ahí está. Hacienda, Almedio. Chico. Kati, tengo que llevar. Siempre te vas. De los carteles, de los carteles. Salud. Salud a las chicas que están para allá. ¿Qué horas son, chicos? ¿Qué horas son? Todavía estoy. Las 4 y 26. ¿4 y 26? Ya. Y mi ex me llama. Oye. Mi ex me llama. Seguro te estaba mandando mensaje, Kati. Dice que me extraña. Ajá. Dice que me quiere. ¿Sí? Sí. Dice que quiere un brindante. ¿Y tan fácil así nomás? Ágala a sufrir. Ágala a sufrir. Me ha ido por la noche, mientras se lo posee. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me gusta que el ganchero pese a empezar. ¿Qué? Chuto. A mi me gusta mayores, de sanidad señores, de noche te abrí la puerta y te matan flores. A mi me gusta más grande, mirad mi piel de la boca, debe ser que quiera darme la puerta y la puerta y la puerta. A mi me gusta más grande, mirad mi piel de la boca, debe ser que quiera darme la puerta y la puerta. A mi me gusta más grande, mirad mi piel de la boca, me gusta más grande, mirad mi piel de la boca, debe ser que quiera darme la puerta y la puerta. y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con pochitas! ¡Por allá, por allá! ¡Amigos! ¡Vamos con pochitas! 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 ¡Ah, tú estás llamando mi ex! ¡Tes prínico! ¡Cuesto un trance! ¡Es que un lado más extraño le quiere más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señores! ¡Vamos a pasecar! ¡Sugúbe al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a apasecar! ¡Es poco a Pasecar! ¡Ahora sí! ¡Es poco aüberra! ¡Si algo a parents! y la voz sexual lo vamos a velar en la vuelta de los vecinos y los cojitos mismos ¡Ciérralo! ¡Eh! 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 ¡La misma igual! ¡Esto no se pasa a llorar aquí! ¡Dime de por qué! ¡Dime de por qué! ¡Ciérralo! ¡Hola mis amigos! ¡Dime de por qué! ¡Ahora está vivo! ¡Ahora está vivo! ¡Vaya pausa! En la soledad se encuentra un muchacho triste y lloroso por su dolor En la oscuridad se encuentra una chica repentina de su vanidad Puse sus cositas en la vida ¡Esto no se ha quedado! ¡Ahora está vivo! ¡Esto no se da miedo! ¡Esto no se da miedo! ¡Esto no se da miedo! Un besito Un besito Te quiero un besito Una belleza Un besito para el país Para todo el vecino Un besito para el país Ajá Yami 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 Un besito Un besito Un besito En la soledad Se encuentra un muchacho Un besito Un besito Un besito En la oscuridad Se encuentra una chica Arrepentida De su validad Son cositas De la vida De su ser Un besito En la oscuridad De su validad Que se hiciera Solamente Un amor Feliz y marca Dile cuánto la amo Dile cuánto la amo Maestro Salud, salud Salud, salud Arriba Arriba Las soledas Salud, salud Pasado Lo dicen Muy estupol Muy estupol Con el sabor De la hora ¡Suscríbete al canal! Porque mis padres sonores, me encuentro decepcionado Porque mis padres sonores, ha pasado su vida Porque ella es carpecina, ha pasado su vida Porque ella es carpecina Qué bendito que bendimos, te vas para vernos escondidas Qué bendito que bendimos, para vernos escondidas Si es la madre, eso es serio, bajo es tu pecado Si es la madre, eso es serio, amor es tu pecado Arriba, arriba, arriba Salud, 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 salud Pombando el cuerpo Pombando el cuerpo Por ahí Y que Dios te bendiga Para vernos escondidas Me encuentro decepcionado Porque mis padres son jóvenes Recuerdan ser tan llorado Porque mis padres son jóvenes Ha pasado sonido, porque eres campesina Ha pasado sonido, porque eres campesina Ha pasado sonido, porque eres campesina Coconut, la vida Así así Eh, 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 Eh Eh, Eh Oh, его, 다른emand Hasta later Memorando most óbvio Porque es la última noche Sufrido por ti mi amor Porque no va a olvidar Fueron tantas horas Tantas horas de amor Si me mora de ojos Recuerda por siempre Nunca te olvidar Fueron tantas las noches Tantas noches de amor Que vivimos felices Si aquí no eres mía Yo solo diré por ti Yo brindo Vamos a ver Yo solo diré por este periodo Hasta luego No nos cuesta compañero No vale la pena No me cuesta No me cuesta No me cuesta Grindo por nosotros, porque es la última noche Grindo por ti mi amor, solo te voy a olvidar Fueron tantas las horas, tantas horas de amor Si en memoria de otros recuerda por si no te voy a olvidar Fueron tantas las noches, tantas noches de amor Pero antes que vivimos felices de aquí no eres tía Tan solo viviré por ti, yo te voy Papi, yo grito Dani, si mangas, ojitos litos ¿Cuándo la amo? ¿Cuándo la amo, por favor? Ya no quiero subir más Me enamoras Dani, no llores, no llores Nosotras ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Qué rico! ¿Se gastaron, sí o no? ¿Se gastaron? ¡No paramos! ¡No paramos! ¡No paramos!